Recuerdos de los que casi puedo nombrar como un ayer, palpitan mi memoria al atardecer, sin cesar, tan locomotora con ansias por llegar. Recuerdo nuestros primeros abrazos como el inicio de un camino de pasos, cuando nuestras primeras miradas que unieron a un par de personas enamoradas, recuerdo tu pelo enredado en mis dedos al correr de mis anhelos. Hace ya algunos años mi corazón se levantó, hace ya algunos años mi ser se amenizó, hace ya algunos años mi fortaleza creció. ¡Suscríbete al canal! para expresarte lo mucho que significas en mi vida se queda corto. Realmente expresarlo de cualquier manera no bastaría. Hoy le digo sí a nuestro amor. Hoy le digo sí a una vida contigo. Hoy le digo sí al amor de mi vida. No me cabe la menor duda que me caso con un caballero, un hombre increíble, que desde el día uno me ha demostrado su respeto y amor. Después de cinco años empezamos esta nueva etapa juntos y seguros de nuestro amor. Gracias por ser el hombre que eres y estar en mi vida, por reconfrontarme y apoyarme en los momentos que lo necesito, por creer en mí y hacer que cada día quieras ser una mejor mujer. Te amo infinito hoy y siempre, Gaby. Llegamos a una etapa en la que nuestros corazones se unen. Llegamos a una etapa en la que nuestros almas se funden. Hoy por fin te encontré. Hoy de ti me enamoré. Chau. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.